1, 2, 3, 4 ¿Quién te ha visto? ¿Quién te ve? En la cordillera de los Andes Nunca me dejas de sorprender Un viento blanco que más da Que por mí pueden pasar las horas Quiero estar contigo un tiempo más Y así podrán pasar los años Y yo tomar mil direcciones Sé que he dejado un mundo atrás Siguiendo siempre un ideal Como un valiente cazador En las estrellas se vive la libertad Se siente la libertad Te envuelve la magia del lugar Se vive la libertad Se siente la libertad Te envuelve la magia del lugar ¿Quién te ha visto? ¿Quién te ve? En la cordillera de los Andes En la cordillera de los Andes Nunca me dejas de sorprender Un viento blanco que más da Que por mí pueden pasar las horas Quiero estar aquí un tiempo más Hay una nube pasajera Tocando los picos nevados Y sé que he dejado un mundo atrás Siguiendo siempre un ideal Como un valiente cazador En las estrellas Se vive la libertad Se siente la libertad Te envuelve la magia del lugar Se vive la libertad Se vive la libertad Se siente la libertad Te envuelve la magia del lugar Se vive, se siente Te envuelve la magia del lugar Se vive la libertad Te envuelve la magia del lugar Se vive la libertad Se siente la libertad Te envuelve la magia del lugar 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 Te envuelve la magia del lugar